En el icónico festival de Glastonbury 2024, se vivió un momento conmovedor que dejó a la audiencia asombrada y con lágrimas de alegría. Michael J. Fox, querido actor y defensor de la lucha contra el Parkinson, se unió a Coldplay en el escenario, creando un momento mágico. Chris Martin, el cantante principal de Coldplay, presentó a Fox con palabras sentidas, reconociendo el profundo impacto que tuvo en el viaje de la banda. Muchas gracias a nuestro héroe inmortal y a una de las personas más maravillosas del mundo. Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a Michael J. Fox. Fox, conocido por su papel icónico como Marty McFly en Volver al Futuro, tocó la guitarra junto a la banda. Juntos interpretaron Fix You, una de las canciones más emotivas y queridas de Coldplay. La colaboración no solo fue un deleite musical sino un momento conmovedor de unidad e inspiración. A pesar de luchar contra el Parkinson desde 1991, el espíritu y talento de Fox brillaron intensamente. Chris Martin compartió cómo Volver al Futuro lo influenció a él y a su música, afirmando que la película jugó un papel significativo en la formación de Coldplay. Esta no fue la primera vez que Fox y Coldplay actuaron juntos, su historia de colaboración se remonta a una memorable actuación en 2016. Su colaboración anterior en el Midlife Stadium de Nueva Jersey, donde interpretaron Johnny Begley de The Chalk Berry, también cautivó al público, recordándonos la conexión atemporal entre la música y el cine. La presencia de Fox en Glastonbury agregó una capa nostálgica y emocional al festival, mezclando la magia del cine y la música en vivo. Fue un testimonio de su legado perdurable y del profundo impacto que sigue teniendo en fans y artistas por igual. Cuando la noche llegó a su fin, la multitud se fue con el corazón lleno de admiración y recuerdos de una noche inolvidable. Gracias Michael J. Fox, por recordarnos el poder de la resiliencia y el vínculo eterno entre la música y la narración de historias.